Así es, efectivamente, el presunto asesino en serie Rex Heuerman, ya acusado de cuatro asesinatos, deberá presentarse nuevamente en un tribunal de Nueva York para enfrentar nuevos cargos de asesinato. Los investigadores ahora afirman que tienen pruebas que lo vincularían con otras dos víctimas más, ambas desaparecidas hace décadas. Los restos de las mujeres fueron encontrados a 40 millas de las otras víctimas en Long Island, Nueva York. El presunto asesino serial ya está acusado por las muertes de Megan Waterman, Melissa Barthlemy, Amber Costello y Maureen Brainard Barnes, encontradas cerca de Gilgo Beach en el 2010. Él se ha declarado no culpable de matar a las mujeres a quienes habría solicitado servicios sexuales. Las autoridades dicen que lo vincularon con los asesinatos a través de su distintivo vehículo y al recoger muestras de ADN de pedazos de pizza tirados a la basura por él. Los nuevos cargos vienen después de una nueva inspección a la casa del hombre que antes de ser tomado en custodia por este caso trabajaba como arquitecto y tenía una familia conformada por su esposa y sus dos hijos. Según informes de la prensa local, los investigadores ahora habrían removido las paredes con paneles de madera del sótano de su vivienda. Su esposa actualmente separada de él ha dicho que no cree que él sea capaz de tales crímenes y que escuchará todas las pruebas durante el juicio hasta el final porque le está dando el beneficio de la duda, como según ella todos merecemos. Las autoridades agregaron que se han encontrado al menos 11 conjuntos de restos humanos en el área de Long Island y dicen que creen que este caso apenas está comenzando. Regreso con ustedes.